En apoyo total a nuestro gran líder, Luis Pacheco, que hoy estará llevando, o estaremos llevando la documentación respectiva, como lo requiere esta convocatoria para postularse al cargo a gobernador departamental. El expresidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, presentó hoy su candidatura para el puesto de gobernador en Totonicapán. Pacheco, quien desempeñó el cargo de presidente de los 48 cantones en el año 2023, fue acompañado por autoridades comunales y población en general para presentar su papel día como aspirante a la dirección de la gobernación departamental de ese departamento. Estamos llenando la documentación requerida, como aquí tenemos, en donde estamos llevando los procedimientos que establece la ley. Esto con el fin de demostrar que tenemos que ser transparentes ante todo esto, porque no es bueno también aprovecharnos de la coyuntura. Mi participación se basa en representación de la población. No vengo representando a ningún partido. Tuve propuestas para representar a un grupo específico de un partido político, pero nosotros no... Bueno, mi persona no está para eso. Está para seguir representando al pueblo, esperando en Dios poder seguir contribuyendo de una buena manera en beneficio del pueblo. Hay muchas controversias en este sentido, pero creo que son temas amarillistas en donde quieren opacarnos. Pero en nombre de Dios vamos a postularnos, esperando que podamos llegar para tener este nuevo reto como... Ya como gobernante del departamento de Totón y Capán, para poder contribuir con los diferentes municipios, principalmente con las comunidades que lo necesiten. Claro, 48 cantones se está respaldando, pero por el tema de que ha pasado una manifestación, en ese sentido es un poco controversial poder apoyar directamente, pero sí está el respaldo. Aquí lo tenemos en una carta de recomendación, el cual está emitido por la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes. Desde mi punto de vista, aprovechar este espacio para trabajar con las autoridades indígenas y saber las necesidades que ellos tienen desde sus comunidades y dar el seguimiento a una planificación que ya se tiene establecido, que realmente ahí está engavetado y que tiene muy buenas, ¿qué les digo?, muy buenos objetivos. Y hay una planificación ya, solo es de darle seguimiento para no perdernos o implementar nuevos cambios que en cuatro años no se pueden dar, ¿verdad? Y hay parte del Consejo 2023 en donde yo manifestaba que de las autoridades indígenas deben de salir gobernadores, alcaldes, diputados, porque es una elección legítima. Es una buena oportunidad que tenemos para aperturar este espacio para nuestras autoridades. Lastimosamente somos muy celosos y hay algo que decimos, nosotros las autoridades indígenas peleamos y decimos, necesitamos espacios, pero cuando nos lo proponen nosotros mismos limitamos estos espacios y es un buen momento de, ¿cómo se llama?, de aprovechar este gobierno, en ocupar estos espacios y aperturar a más autoridades indígenas, porque siempre ha sucedido que nosotros servimos, como dicen muchos coloquialmente, de escalera de la gente. Si ahorita yo no presto ese servicio a la población que me ha solicitado que los respalde, voy a darle la oportunidad a los mismos de siempre y perderíamos más como autoridades indígenas, porque la lucha podría terminar acá y tenemos que hacer un cambio desde nuestras bases. ¡Suscríbete al canal!